Tenemos un demorado por una lesión de arma de fuego el día domingo 30, 7.16 de la mañana, acá en... ¿A qué hora? 7.16, 7.15, acá en Calle Salta, en un salón de eventos, somos alertados de que había una mujer con una lesión posiblemente de arma de fuego en su tobillo izquierdo. Cuando vamos al lugar se entrevista a esta señora y bueno, manifiesta que su pareja, bueno, había tenido una discusión y le había efectuado un disparo de arma de fuego. El muchacho vivía ahí cerca, así que se procedió a la demora del mismo. Si bien no se recuperó el arma de fuego, se lo llevó a Comisaría 14 para hacer la tramitación judicial del carácter. ¿Quedó demorado? Quedó demorado en ese momento. ¿Se le imputó ya el cargo? Cuando se hace la imputación, recordad que nosotros hacemos la primera imputación preliminar que hace personal de comisaría, hizo posteriormente el fiscal con los elementos que nosotros le elevamos hace la formulación del cargo ya judicial, ya con la presencia del abogado, los jueces.